Música Nosotros nos hemos adueñado del derecho sobre los ríos, los mares, sobre los bosques, sobre el aire, sobre el clima y con eso hemos hecho, pues eso, eso, le hemos dado en la madre a nuestra madre. Música Es muy importante tomar conciencia de que es necesario elevar nuestro nivel de comprensión y de conciencia para dejar de torturar y matar y asesinar a los animales. Música Porque este foro ha sido realizado y planeado desde el amor, desde el retorno a lo sagrado, desde la conexión profunda, lo que los pueblos ancestrales llamamos la ley de origen. Música Música